Fundemos es una institución interdisciplinaria en materia de educación y formación profesional y sindical. Asimismo, investiga las problemáticas laborales y asiste a empresas y organizaciones sociales. Estamos dentro de un programa de formación aquí en la sede de Florencio Varela, del Centro de Formación Profesional Felipe Vallese, que es un convenio de acuerdo entre la Universidad de Quilme, la UON y el Ministerio de Trabajo Nacional. Este curso es de montador y instalador electricista del Centro de Formación Profesional. La independencia, al sacar la matrícula, trabajan independientemente como electricista matriculado. Por supuesto se tienen que asociar al colegio técnico y todos los demás trámites que tienen que hacer como cualquier otro, pero es un paso muy grande debido a que ya pueden trabajar independientemente. Su objetivo es la formación profesional en diferentes áreas, como soldadura, tornería, diseño proyectual asistido por computadora, electrónica, electricidad, operador y reparador de PC, entre otras. Sirve para eso, para mejorar el conocimiento, para salir a trabajar con conocimientos mucho más sólidos. Acá también tenemos la posibilidad de poner en práctica toda la teoría, tenemos todo lo instrumental y todo lo necesario para poder aprender bien. El taller es de soldadura y acá aprendemos distintas variantes de cómo soldar caño, estructura y varias cosas. O sea, de cómo son los electrodos, hay varias clases de electrodos y para qué sirven cada cosa. Y me sirve para seguir añadiendo cosas en mi vida cotidiana que, bueno, en los trabajos. Sí, esto me da una salida laboral también. Yo soy el instructor de soldadura. Mi nombre es José María Bianchi, soy soldador calificado. Y doy clases de soldadura en el Centro Felipe Vallese. Esta máquina es la última adquisición del centro. Es muy importante porque es una máquina de punta de última generación. Son contadas las que entraron al país. Yo trabajé en algunas empresas que la tienen. Y hay poca formación de esta máquina y poca información. Para formar un soldador necesitamos dos niveles y un tercer nivel, que es lo que estamos tratando de conseguir para que califique el soldador. Yo trabajo en una fábrica de plástico. Yo trabajo en la parte de producción. Y con el objetivo de pasar a otro sector, de taller, de mantenimiento, la empresa me ofreció que me capacite en la parte de soldadura. Bueno, vine, elegí este establecimiento como para capacitarme en el tema de soldadura. Como para yo, en mi trabajo, ascender y trabajar. En este momento ya estoy trabajando en la parte de taller como soldador. Los centros de formación y los sindicatos que acompañan a que estos centros de formación puedan llegar a los compañeros, a los hijos de compañeros, me parece que es importantísimo en función de la inclusión. Creo que por lo que hablamos con los compañeros del centro, acá vienen a capacitarse compañeros que por ahí están bajo relación de dependencia, me pasa con compañeros en fábrica, que están en horario de fábrica y los horarios del centro le permiten poder seguir capacitándose para trabajar por mejor remuneración, mejores categorías. En el enfoque de lo que es el centro de capacitación y formación que tenemos acá, podemos decir que nos ha potenciado a nosotros los trabajadores en todo lo que es nuestra profesión en fábrica y que nos da un plus de conocimiento, un plus de lo que es formación para nosotros. Con respecto a los equipamientos que venimos adquiriendo en los últimos años, tenemos mucho aporte, 90% o 80% prácticamente del Ministerio de Trabajo. Últimamente el Ministerio de Educación con su sistema de plan de mejoras ha incorporado a ese plan de fortalecimiento en las instituciones técnicas y formaciones profesionales, donde nosotros también venimos cumplimentando todos los equipamientos que tenemos y vamos logrando así el perfeccionamiento del oficio que estamos brindando y de las capacitaciones a las cuales estamos tratando de llegar con una certificación adecuada para cada sector. Este ha sido un año altamente positivo. El perfil de los compañeros que se van formando aquí son de distintas maneras. Primero que nada están los chicos jóvenes, que es para el primer empleo, el primer empleo en el cual vienen a aprender los distintos oficios, que puede ser tornería, soldadura, electricidad, neumática, hidráulica, en busca de su primer empleo. Después están los alumnos de los colegios técnicos, que también vienen a hacer una formación más práctica. Y por último, los compañeros trabajadores de las empresas, que vienen a recalificarse en los oficios con las nuevas tecnologías. Fundemos defiende su modelo de capacitación profesional, sindical y política, por cada vez más graduados, por el estudio y el rol del movimiento obrero en la democracia y por la transformación social argentina. Gracias. Gracias.